Voy a estar sentado en una posición cómoda, con la espalda erguida, las manos sobre las costillas, las palmas hacia arriba preferentemente, de manera tal que mantengan una apertura que nos mantenga abiertos con los sentidos atentos. Tomo una inhalación profunda y exhalo, relajo mi cuerpo a la vez que mantengo esa posición erguida y oigo el susurrar de la respiración a medida que inhalo y exhalo, oigo el roce, el contacto del aire por las paredes internas de mi cuerpo. Observo como mi cuerpo cambia su volumen cuando inhalo, cuando cambia el volumen de mi cuerpo, el tamaño de mi cuerpo, el espacio que ocupa cuando exhalo. Y observo como la exhalación asociada con la relajación va de por sí, consciente o inconscientemente, cada exhalación actúa sobre mi ser, sobre cada célula y la relaja. Pero yo mantengo mi mente en el estado de despierto, consciente tomando registro de cada instante que transcurre. Tal vez pensamientos afloran, busco no engancharme, los observo, soy testigo, pero no me engancho, no los alimento. Y así como vienen como nubes que siguen de largo y se van. Soy consciente de cada parte de mi cuerpo, de cada célula de mi cuerpo. Puedo estar atento de cada parte de mi cuerpo en el mismo instante. Puedo estar atento de cada parte de mi cuerpo. Puedo estar atento de cada parte de mi cuerpo. Mantengo en este estado de atención. No me voy a poner a analizar nada, simplemente voy a percibir. Y voy a ir a leer esta reflexión de los Yavasutras, la cual nos dice Heiyam Anagatam, el cual nos habla que el dolor que pasó, ya está, ya pasó. No te enganches con él. Fócate en este momento presente y en lo que viene. Muchas veces pasamos gran parte del día enganchados en lo que ha pasado, sin poder despegarnos, sin poder tomar distancia de ese suceso. Ya está, el suceso ya está. Tenemos el suceso, el cual puede que no nos haya gustado, pero sobre eso tenemos encima el apego sobre ese suceso. Sería como el dolor sobre otro dolor. Entonces, a partir de ahora me voy a plantear, al menos por el día de hoy, tener una actitud positiva, constructiva. Voy a inhalar profundo. Y al exhalar voy a soltar mi cuerpo, pero también mis emociones, todo aquello que venía sosteniendo y que me pesaba. Lo suelto. Con cada nueva exhalación, voy soltando, relajándome más y más. Todo aspecto, tanto en lo corporal, como en lo mental y en lo emocional. Y con cada inhalación, un influjo de frescura, de vitalidad, de energía, de presente, va invadiendo y tomando todo mi cuerpo y todo mi ser. Y a su vez cuando exhalo, yo muevo toxinas y impurezas. Voy a tomar este día como un nuevo día. Cada instante como un instante nuevo en mi vida. Cada instante es una maravilla de sucesos. Mi cuerpo respira por sí solo. Mi cuerpo, con millones de variables, se autorregula y se ajusta. Es un milagro. Es un milagro. ¿Quién ha podido crear este milagro? Cada día transcurre con un montón de sincronicidades. Y es una maravilla como este se autorregula. A veces las cosas difieren de lo que uno espera. O de lo que uno pretende. Pero lo suelto. Voy a abrazar cada instante del día de hoy y vivirlo con una actitud de atención plena. Con una actitud de agradecimiento por cada instante que vivo. Cada instante que comparto con otros. Con compasión y empatía. Con todos. Y conmigo mismo. Así al final ¿UP? Si nos vemos el último día. Ups. Gracias. Y vamos a tener un maravilloso día. Gracias, vida.